Vamos a noticias deportivas, seis medallas en la fecha del Escalafón Nacional de Esgrima consiguieron los pequeños estudiantes del Lion School en la capital, quienes se midieron ante rivales de todo Chile y de gran manera donde ahora se preparan para su próximo desafío en Antofagasta. Dos cuartos lugares, tres terceros puestos y un segundo lugar consiguieron los pequeños estudiantes del Lion School en la última fecha del Escalafón Nacional de Esgrima, que se disputó en Santiago este fin de semana. Notable participación la de este grupo de niños que demostraron toda su jerarquía y constantes entrenamientos en su establecimiento educacional. Motivo de orgullo para el rector de esta casa de estudios de Cartagena, quien valoró el esfuerzo de los menores que cada día elevan su nivel en las distintas competencias que se realizan a nivel nacional. Nos sentimos orgullosos porque ya tenemos una representante a nivel de precavida dentro del ranking nacional que ha participado en Sudamericano y a partir de lo que es la experiencia de Catalina. Todos los demás muchachos este año pretenden quedar dentro de los tres primeros lugares porque quieren ser seleccionados nacionales. Y eso es súper positivo porque San Antonio, puerto principal, hoy día va a tener en la rama del Esgrima a representantes que van a representar, valga la redundancia, a nuestro país con orgullo y con mucho entusiasmo. Esfuerzo y trabajo de estos niños que las distintas categorías representaron y de qué manera la provincia en general, dando cuenta que este deporte, pese a no ser popular, cada día cuenta con más exponentes que representan a este establecimiento educacional. Buen trabajo de este grupo de pequeños que se han superado y mucho en este último tiempo. Un claro ejemplo es la evolución que ha tenido Andrea Cornejo, quien en cada competencia ha conseguido llegar más lejos. Y esta no fue la excepción, ya que en la categoría sub-11 logró el tercer lugar, demostrando que la clave del éxito es la perseverancia. Un logro porque no es el único deporte que participo. ¿Sí? Sí, es entretenido y me la juego por participar en el deporte. ¿Se puede invitar a más compañeros a participar? Sí, que vengan, es muy entretenido y uno lo pasa muy bien. Son cosas nuevas que uno va aprendiendo poco a poco. Desempeño de este grupo de jóvenes que da cuenta de su preocupación por superarse cada vez más. Al igual que Catalina Vera, quien ya es tercera en el ranking a nivel nacional y en el último sudamericano obtuvo la séptima ubicación. Buen cometido que por una lesión ahora está fuera de competencia, donde espera recuperarse lo antes posible para representar a su establecimiento común y país en los próximos torneos que se avecinan. La importancia es que no bajar tu ranking, porque si lo bajas no vas a poder participar en los demás. Me siento orgullosa de representar al colegio y a la comuna y a Chile. Por lo pronto, estos pequeños seguirán preparándose para las próximas competencias. Una de ellas es el 6, 7 y 8 de septiembre, llena Antofagasta, cuando representen a la provincia en la nueva fecha del nacional escolar de Esgrima.